...una tremenda mejora. Pero bien, nosotros de inmediato tomamos contacto nuevamente con Daniel Osses. Habla hasta ahora el subcomisario Ortiz respecto del fallecimiento de esta persona. Escuchemos. Vivía sola, estaba en su dormitorio. No puedo indicar ni afirmar que fue producto de bajas temperaturas. Eso lo va a indicar el servicio médico legal en la autopsia respectiva. Ahí en el lugar vivían otras personas además. Lo que nosotros pudimos observar del lugar es que hay dos habitaciones. Una donde estaba la persona fallecida y una contigua donde se guardaba ropa. Pero se sigue indagando en el lugar, se está empadronando el sector y se sigue con la investigación. ¿El subcomisario preliminarmente se podría descartar la participación de terceras personas? Sí, sí. Se revisó el cuerpo y se descarta la participación de terceras personas. No obstante a ello, es el médico legal quien es el que indica la causa de fallecimiento. Comisario, al momento que ustedes llegan al lugar, ¿qué es lo que encuentran? A ver, nosotros si bien solamente revisamos el lugar por ahora donde se encontraba el cuerpo, es su habitación. Él vivía solo. Estaba postrado desde hace un mes aproximadamente por problemas físicos. Salía muy poco por ayuda de vecinos y de una hermana que lo venía a cuidar y a ver todos los días. Él, si bien no estaba en tratamiento directo por su problema médico, sí lo venían a curar por algunas heridas que tiene en el cuerpo. ¿Se hablaba también que él había vivido algún tiempo en la calle, en esta situación de calle también? Desconozco ese tema. Estamos en investigación. Seguimos empadronando, hablando con la familia. No te puedo asegurar si efectivamente él vivió... Yo solamente te puedo informar lo que veo ahora. Y más adelante la investigación será cargo la fiscalía. Comisario Claudio Ortiz, entonces, muchas gracias. Ya escuchamos las palabras respecto de lo que ocurrió en este lugar. Ustedes ya podían, entonces, detallar y escuchar también parte de la información oficial de los peritajes que se están realizando en este lugar. Entonces, se descarta afirmativamente la participación de terceras personas. Ustedes también escuchaban que esta persona vivía solo, un hombre de 55 años, que tenía también algún tipo de complicaciones de salud. Era atendido, en alguna medida, por vecinos que gentilmente venían a prestarle algún tipo de ayuda. Y además, otro antecedente que tiene que ver con lo que ya se estaba conversando respecto del frío que podría estar, entonces, en este lugar. En momentos donde vemos que vienen llegando también ya funcionarios del Servicio Médico Legal. Sí, bueno, noticia en desarrollo. Muchísimas gracias por actualizarnos. En cualquier momento, nos interrumpe esta triste noticia, lamentable noticia que ocurre aquí, justo a la entrada de la ciudad de Concepción. Así que, Daniel, en cualquier momento, esperamos tu llamado desde ahí, desde la rotonda General Bonilla. Gracias. Bien, Daniel. Muchas gracias. Vamos a quedar ahí bien al tanto de lo que dice también el Servicio Médico Legal. Se puede presumir aquí qué es lo que haya ocurrido con una persona que está postrada, con problemas de salud, en días también tan fríos. Pero bien, nos quedamos ahí muy atentos a la investigación.